Venezuela se ha visto sacudida por manifestaciones masivas, ya que la represión de las fuerzas de seguridad ha llevado a protestas y a la población a protegerse con armaduras caseras y equipo improvisado. Es cada vez más común ver manifestantes con máscaras de gas convencionales, cascos y escudos de madera pintados de colores para enfrentar a las tropas de la Guardia Nacional, que usan grandes cantidades de gas lacrimógeno para dispersar las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Muchos manifestantes han pintado sus escudos con cruces, patrones medievales rojos y blancos, o lemas como Libertad, Notimex.